Hoy en TV Notas TV, la actriz Kate del Castillo compartió diversos aspectos de su vida personal y profesional a través de una TweetCamp en el que habló de sus debilidades, el número de tatuajes que se ha hecho, el deseo porque regrese la paz a México, hasta declarar que no anda con el cantante Luis Miguel. La cantante colombiana Shakira, pareja del futbolista Gerard Piqué, abandonó la clínica Tecnón de Barcelona, donde el pasado martes dio luz a su primer hijo, Milan Piqué Mebarac, según han confirmado fuentes del hospital. Hasta ahora no ha sido divulgada ninguna fotografía del rostro de Milan. La bella actriz Daniela Luján, de 24 años, quien en el pasado dio vida a Luz Clarita, fue vista por nuestro lente muy enamorada, y es que está estrenando Romance. La actriz y Edgar, su galán, fueron al cine donde los vimos agarrándose a besos, dejando en claro que están en la mejor etapa de su relación. La bella actriz Jessica Segura, quien da vida a un agente de policía en un comercial de papas, se casó la noche del sábado en la ciudad de Pachuca con Mario Pasos, en un evento que tuvo como invitados a Christophe, Vanessa Arias, entre otros famosos, quienes se divirtieron a lo grande en la fiesta. La madurez con la que Jennifer López y Mark Antony tomaron su separación es admirable, sobre todo porque todo lo hacen por los pequeños. Sin embargo, la expareja sorprendió a la prensa con su reciente encuentro, el cual se habría dado en un lujoso hotel de la ciudad de Nueva York, en donde habrían estado cerca de dos horas. Recuerda que puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.